Hola amigos, tenemos todo el equipo de afilado aquí montado en el salón, listo para afilar esta pequeña navaja. Una navaja de rescate de la casa Magnum Boker. Vamos a hacer zoom, vamos a acercar esto y os voy a enseñar el proceso completo de reafilado de esta navaja. Partimos de una base no muy mala, porque es una navaja que yo tengo en el escritorio, sobre todo para abrir cartas, cajas, cortar alguna cuerda, etc. Entonces no está muy maltratada, pero os voy a enseñar el proceso completo de reafilado. He montado un foco improvisado que espero que le dé buena luz a lo que vamos a hacer, porque los inviernos, los otoños inviernos aquí en La Rioja son, por lo menos en Logroño, son oscuros. Está todo el día medio nublado y nos vamos a tener que apañar con esto. La navaja es esta, una hoja cortita, panza muy plana hasta que llega a la curvatura final. Es un sistema de liner lock. Espero no estar metiendo la pata, porque hace muchísimo que no utilizo terminología de navajas. Creo que sí que es un liner lock. Quiero decir, creo que se llama así, en el que pulsamos la palanca y cerramos la hoja. Tiene un cortacinturones al final y un pequeño rompecristales rudimentario. Las de Jim Wagner tienen un rompecristales mucho más avanzado, más desarrollado. Este, bueno, no lo he probado nunca, pero imagino que he llegado al caso, hará el apaño. Este tipo de navajas son muy cómodas de abrir a una mano, pero tienen el problema de que se les va aflojando este tornillo. Bueno, pues nada más fácil que coger, buscar algo que sirva para meter dentro del agujerito y apretar un poquito hacia adelante. Es tan fácil apretar ese tornillo que se suelta con eso. Entonces, el corte ahora mismo, bueno, imagino que será pésimo porque tiene un montón de restos de pegamento en la hoja de haber cortado cajas, de haber abierto cajas de paquetes sobre todo. Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal va el corte. No es malo, se atasca un poco, como veis. No es malo, quiero decir, para el tiempo que lleva esto sin afilar, que es cerca de un año. Se atasca un poco, sobre todo por el pegamento y la curva, la verdad es que es bastante malilla, aunque también según la cojamos. El truco de siempre, sobre todo con hojas un poco complicadas, sobre todo a mí en las navajas me gusta hacerlo porque tienen una curva muy marcada y muy poca hoja. Pintamos toda la hoja, por un lado y por el otro. Luego ya veré en la edición del vídeo qué tal queda el foco, si hay que ajustar algo. De momento espero que esté quedando bien, es una improvisación para intentar que veáis un poquito mejor lo que estamos haciendo. Voy a empezar directamente con la piedra del mil, debidamente aplanada, con los cantos matados. Voy a cortar una hojita de papel. Esto siempre viene bien. La dejamos aquí al lado. El rotulador ya ha cumplido su función. Lo vamos a apartar. Piedras magníficas que apenas absorben agua. Y comenzamos. Aprovecho toda la parte plana que tiene la hoja para afilar ese tramo de continuo. Veo que estoy comiendo material en una buena zona, a pesar de que todavía no sacamos la hoja. No te caigas, gaznapiro. Tengo el flexo envuelto en papel cebolla para intentar tamizar un poco la luz, que si no esto sería de flumbrante. Aquí, como nos topa el pivote, una opción es quitarlo, otra opción es aguantarnos y amoldarnos a su presencia. ¡Suscríbete al en primer lugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, más o menos. Digo más o menos porque el mecanizado de la hoja no es regular con las dos caras y se nota que el bisel no es regular, o sea que sí, más o menos, pero sí muy aceptable. No sé si la cámara lo captará, pero tenemos comido todo el rotulador que le hemos puesto hasta el inicio de la curva por un lado y por el otro. Nos llega ahora la parte divertida de estas cosas que son las curvas. Si recordáis, tenemos que hacer tres movimientos en uno y es diferente por una cara que por otra. Bueno, miento, no son tres. La primera es dos porque podemos hacer uno de continuo. El primero es hacia delante y hacia atrás, ese siempre. El segundo es amoldarnos a la curva y el tercero es levantar el pomo hacia arriba. En este, como tenemos la piedra a nuestro favor, lo podemos hacer todo a la vez. Arriba y abajo, que es este movimiento, mientras amoldamos el giro de la muñeca a la curva y mientras levantamos el pomo. Los 15 grados los mantenemos siempre. Esta inclinación no varía. Eso no me cansaré de repetirlo en un vídeo tras otro, tras otro. Eso es muy importante que lo mantengáis, que es la clave del buen afilador. El tac-tac que estáis oyendo seguramente en el micrófono es como toca esta parte de la navaja contra el canto de la piedra. Si vemos el bisel, no sé si se verá en la cámara. ¿Me puedes echar un ojo ya que estás por aquí? Veis como hemos comido en una anchura más o menos regular y hemos respetado esa parte negra que es el rotulador. Bueno, pues hemos comido de toda esa zona respetando el rotulador. Muy bien, se nota la rebaba en casi todas las partes. Vamos a pasar al otro lado. A este lado tenemos dos opciones. O giramos la piedra y aprovechamos la curva para hacerlo así. O si queremos mantener la piedra recta, que es más cómodo cuando hay que comer una gran cantidad de material, el movimiento de hacer la curva se divide esta vez sí en tres claramente diferenciados. Hacia delante y hacia atrás. El de hacer la curva, que aquí como no tenemos espacio en la piedra no lo podemos hacer a la par, con lo cual lo que tenemos que ir haciendo es combinar esos dos para a medida que vamos moviendo hacia delante y hacia atrás ir atacando diferentes partes de la curva. Todo eso combinado con levantar hacia arriba. Esto es de las cosas que más cuestan de aprender, pero que con paciencia en 15-20 minutos practicando el movimiento se puede sacar si tienes a alguien que te lo enseña. Y el movimiento es este. Lo voy a descomponer en los tres movimientos que lo conforman. Más sencillo es hacia delante y hacia atrás. Este no para. El siguiente es este. De nuevo. Combinado con este, o sea, combinando el de adelante y hacia atrás con el de giro, lo que tenemos es este movimiento. Muy exagerado sería así. Y para adaptarnos a la curvatura de la piedra, perdón, para adaptar la piedra que es plana a la curvatura de la hoja, tenemos que levantar el pomo. Con lo cual, cuanto más cerca de la punta estemos, más levantado tiene que estar y cuanto más cercano al plano, más bajo tiene que estar. Al final, este es el movimiento que tenemos que hacer dividido en los tramos que nos ocupa el empujarlo hacia delante y hacia atrás. Aquí levanto más el pomo, aquí lo voy bajando progresivamente, aquí está en su punto más bajo. Voy levantando más el pomo, porque mientras voy girando estoy afilando la parte de la punta. Cuando lo vuelvo a girar de vuelta, me estoy acercando de nuevo al resto del filo. Aprovechamos toda la piedra hacia delante y hacia atrás, eso siempre. La otra forma que os he dicho antes, pues cogemos, giramos la piedra y aquí ya la piedra sí que nos acompaña en la mezcla de estos dos movimientos. Poner un dedo cualquiera cerca de la punta os da mucha información de la posición de la hoja, de la presión, de la inclinación, etc. Cuando os acostumbréis a sentir el acero con los dedos, ese dedo en la punta os va a dar una información valiosísima de cómo está la punta y de cómo está casi toda la hoja. A continuación, el dedo en la punta y de cómo está el dedo en los dedos. Bueno, vamos a ver qué tal corta nuestra pequeña navajita, aunque veo que por aquí hay una pequeña parte que todavía tiene más. Las curvas están marcadas para que os pase bien el test del papel, acordaos que cuando vayáis cortando no mantener la hoja recta, sino irla adaptando a la forma del cuchillo. Como en este caso, por ejemplo, hay un pequeño hilito de rebaba que va a haber que suavizar directamente con la del 5000. Vamos a quitar esta. Está esto ya. Bastante sucio para arrancar. Bien. 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 Si vuestras pasadas son regulares hasta el propio trazo sobre la piedra, hasta la propia marca que se quede os va a dar la pista. Bien. Bien. ¡Ding, déjamos! ... Y ya está. Y vamos a ver que tal va. Vamos, pues pues lo tenemos ya muy machacado. Este todavía no se vale. Cuantas más pasadas sobre la 5000, pues más suave quedaría el filo. Pero para lo que lo quiero, prefiero que sea un poco más vasto, que me dure más. Y esto se desliza estupendamente a través del papel. Y me va a dar un resultado más que de sobra. En este caso, las pocas pasadas que le he dado sobre la 5000 son casi más para suavizar un poco la rebaba, igualar un poco más el filo, más que para pulirlo hacia el extremo. Con lo cual, con unas pocas pasadas, en un ratillo, muy poco, veis que he tardado. Se tarda un poco más por la forma que tiene la hoja, por las características de que esta parte topa, que nos estorba este pequeño pin de apertura. Pero bueno, por lo demás veis que no es complicado, se afila igual que el resto. Por cierto, no lo he dicho antes, esto es vaciado doble y cóncavo. Esto está así, en la hoja. Muy agradecido de afilar, muy cómodo y sin problemas. Espero que os haya resultado útil el vídeo, espero que os hayáis entretenido un rato viendo aquí el afilado. Y un abrazo muy fuerte a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!